quien vive y a su nombre gloria miren en la mañana estuvimos hablando acerca de agar un poquito les voy a comentar que dijimos para que usted tenga la idea clara de hacia dónde nos vamos a mover en esta ocasión estuvimos en la mañana de hoy viendo el capítulo 16 donde la biblia revela que sara luego de ver que pasaron 10 años de ellos haber salido del lugar donde estaban y que ella todavía no quedaba embarazada ella misma dijo para sí yo soy estéril así que como soy estéril y no voy a poder tener hijos yo tengo que resolver esto a mi manera porque soy estéril lo primero es que ella se veía así y como ella se veía estéril ella fue donde su esposo a decirle que era estéril como tú te ves así tú haces que los demás te vean como tú te ves así tú haces que los demás te vean es triste ver como hay personas que se están viendo por el proceso en el que el señor los tiene porque sara no era estéril ella estaba pasando por un proceso pero según el diseño de dios sara había de ser la mujer con la que abraham iba a tener el hijo del cual dios le había de dar la descendencia que le prometió que le había de dar pero ella estaba en un proceso y el proceso más que de esterilidad era un proceso de espera no confundas el proceso de la espera en la que dios te tiene como la situación en la que tú estás porque hay gente que se está definiendo como el proceso tú no eres esa situación que tú estás atravesando aquí ahora tú puedes tener una condición como decíamos en la mañana donde tus sentidos estén siendo oprimidos o donde te sientes triste o donde has sido visitado por la aflicción y hasta por la depresión pero tú no te puedes llamar a ti mismo depresivo por eso es sólo un proceso hay personas que quizás en estos momentos están padeciendo de alguna condición física alguna enfermedad pero cuidado con tu llamarte el proceso o la prueba tienes que entender que así como hubo un tiempo de entrada va a haber un tiempo de salida y tú no puedes dejar que tu condición del momento te robe tu identidad en dios repito más que ser estéril sara tenía un vientre programado si usted comienza leyendo el capítulo 21 del libro de génesis literalmente comienza ese capítulo diciendo y sara dio a luz en el tiempo señalado en el tiempo señalado por dios y yo quiero anunciar a todos los que están aquí ahora que hay un tiempo señalado para que se cumpla en ti lo que dios ha dicho que él va a hacer no es que no lo va a hacer es que hay un tiempo que está señalado ahora bien en ese tiempo de espera para ver la manifestación de lo que dios ha dicho hay dos cosas que tú puedes hacer o te preparas tú mismo para cuando eso llegue poder manejarlo del modo correcto porque la espera no tiene que ser sinónimo de estancamiento la espera no tiene que ser sinónimo de estancamiento escucha lo que te voy a decir si tú estás parado frente a un semáforo que está rojo eso no significa que mientras el semáforo cambia de luz tú de perdón de de color y se mueve a verde tú no puedes ir oyendo algo que te edifica claro tú estás manejando y tú estás esperando que el semáforo cambie de color sin embargo mientras eso pasa tú puedes ir edificándote para tú estar mejor preparado incluso para una entrevista de trabajo en la que tú te estás moviendo alguien entiende según el semáforo tú tenía que estar estático porque está en rojo no me puedo mover tengo que estar aquí pero mientras se convierte en verde y mientras yo llego al lugar donde me están esperando voy a ir preparándome para mostrar la mejor versión de mí en esa entrevista donde voy a estar alguien alguien lo entiende dios puede haberte dicho te voy a usar poderosamente y tú estás esperando que eso se revele gloria a dios pero mientras esperas que está pasando contigo mientras esperas lee libros mientras espera e inscríbete en el seminario mientras espera lee la biblia mientras espera memoriza versículos mientras esperas prepárate para la llegada mientras esperas sé productivo en tu estación la espera no debe ser sinónimo de estancamiento sino de preparación hay la preparación que tú compras con tu tiempo con tu esfuerzo con tu dedicación atrae oportunidades hacia ti cuando David estaba por allá en el patio cuidando ovejas porque así dice la biblia que estaba cuidando las ovejas de su padre él también estaba tocando el arpa como estaba tocando el arpa se estaba preparando él estaba quizás esperando que ciertas cosas pasaran en su vida pero no estaba manipulando nada pero la preparación atrae oportunidades la preparación atrae oportunidades y cuando se escuchó en el palacio del rey saúl que él necesitaba alguien que supiera tocar el arpa uno de los siervos de él dijo yo conozco uno él no tiene facebook no tiene instagram no tiene seguidores pero yo conozco uno que todavía ni siquiera un plato le ponen en la mesa de su casa pero ha sabido potencializar la estación aparentemente de estar atrás y por causa de no desaprovechar su tiempo mientras estaba atrás llegó la hora de ponerlo adelante imagínate que David hubiese sido un simple cuidador de ovejas que dijera aquí es que me tienen esto es lo que yo hago nadie me quiere dar otra oportunidad no potencializa lo que tú estás haciendo en la estación donde te encuentras potencialízate cuando tú te elevas desde la posición hay que elevarte desde tu condición es que no había otro es que no había otro que tocara como David pero que quien le dijo que se tenía que preparar su propio instinto ese instinto de crecimiento cuidado si tú te dejaste matar el instinto de crecimiento cuidado si tú eres de los que antes tenía una intención constante de avanzar de crecer de aprender pero ahora sientes que llegaste tú no has llegado y lo que te falta por aprender es muchísimo más de lo que ya tú sabes así es que dile a tu hermano con respeto dile sigue creciendo sigue avanzando sigue desarrollándote y en esa dirección Sara en el tiempo cuando en el tiempo señalado por Dios entonces dio a luz pero ella tuvo un tiempo de espera de 10 años entonces cuando ella ve que pasan 10 años y ella está esperando que pase algo que no pasa porque ella tiene un reloj y según el reloj de ella según la agenda de ella ya eso debió de haberse dado a alguien le ha pasado eso es que según es que no Dios me dijo y eso debió de haberse dado cuidado si el reloj tuyo no tiene la misma hora que el reloj de Dios cuidado si tú le pusiste a tu reloj una hora que no es la hora de Dios usted sabe que ahora mismo hay lugares donde tenemos una diferencia de horario usted lo sabe verdad por ejemplo en España por ejemplo incluso en estados de los Estados Unidos donde hemos viajado incluso creo que hay como 3 o 4 horas en el estado de Washington y quiero que usted sepa algo eso es un tema cosas que se están dando en vivo hay gente que tiene que esperar al otro día para verla hay cosas que llegan por adelantado para nosotros o en atraso de acuerdo a cómo sea la diferencia de horario pero para algunas naciones el horario de República Dominicana es simultáneo y lo que está pasando aquí está llegando a ello ahora y yo no sé si tú entiendes lo que Dios te está diciendo pero Dios te está diciendo hazme el favor actualiza tu reloj desde que tú llegas a un lugar donde el horario no es el mismo es más yo no sé si usted lo ha visto si usted ha viajado lo primero que hacen desde el avión cuando usted se desmonta para que usted no pise territorio en confusión te dicen hora local no hay 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 hora local hay que ver según que tú andas según la tierra o según el cielo pero si tú andas según el cielo el cielo hoy te dice actualiza tu reloj según el cielo ahí vamos según el cielo el reloj le está marcando a muchos de los que están aquí vamos a ver si tú te mueves déjate de estar lamentándote por lo que ya te hicieron olvídate de eso sacúdete levántate y muévete reloj del cielo según el reloj del cielo para algunos aleluya hay un comando que dice aleluya aprendí a creerme déjate de estar esperando que todo esté perfecto que todo el mundo te apoye que tú tengas todo lo que tú quieres recibir camina con lo que tú tienes que en el camino yo te voy a seguir dando lo que te hace falta si ese es el aplauso déselo mejor al señor y Sara dice no es que mi reloj dice que ya yo tuve que haber tenido este niño y el reloj del cielo dice no todavía no entonces Sara dice bueno como yo quiero yo lo que quiero es un niño así que como sea lo voy a traer a mi casa cuidado con la gente que no está dejando que sea Dios que traiga lo que tiene que traer y ellos lo están saliendo a buscar eso sale caro y a Sara le salió caro decirle a Abraham acuéstate con mi sierva Agar y dice la Biblia que Abraham y Agar tuvieron un hijo y en la mañana estábamos hablando de cómo cuando Agar queda embarazada la actitud de ella cambia con Sara, Sara cambia con ella y por causa de que Sara la afligía Sara no la sacó de la casa, tampoco Sara comenzó tratando indiferentemente a Agar, no al revés Agar por causa de estar embarazada comenzó a maltratar a Sara cuando por Sara ella estaba embarazada se me fueron hay gente que cuando Dios las levanta para algo a ellos se les olvida la gente que Dios ha usado para llevarlos ahí y se rebelan en contra de la gente que Dios ha usado para llevarlos ahí y esto lo vemos hasta en hijos esto lo vemos hasta en personas que en un tiempo determinado de la vida usted los adoptó, los ayudó usted casi lo hizo parte de su propia vida misma no digo todos porque hay gente agradecida pero muchos, muchos se dejan cegar por la ingratitud y se les olvida cuando comienzan a tener ciertas cosas quien los ayudó cuando no tenían nada no seas ingrato si Sara gestó ese embarazo cosa que no debió de darse pero Agar tampoco tú debes de creerte que ahora tú te puedes ir en contra de quien te ayudó para tú estar en la condición en la que te encuentras Sara siendo maltratada por la mujer embarazada la señora, la que tiene la promesa de Dios la esposa de Abraham la que por meter su mano no se dio cuenta en el lío que se estaba realmente metiendo ella trae a la ecuación una mujer con la que su marido tiene un hijo y bueno, ella mujer al fin no aguanta eso en su casa bajo su cobertura ella quizás pensó y dijo ¿qué es lo que se cree Agar? pero Agar ¿cómo tú te atreves ahora a estarme hablando como tú me estás hablando? a responderme como tú me respondes solo porque tú estás embarazada Agar cambia primero por causa de su embarazo ¿qué pasa contigo cuando Dios comienza a darte ciertas cosas? tu actitud cambia por causa de la manera como Dios te está usando tu actitud cambia por causa de el trabajo en el que Dios te colocó tu actitud cambia por causa del vehículo en el que ahora tú andas o cambia tu actitud porque tus seguidores comenzaron a crecer la gente que tiene los códigos del cielo sabe que mientras más crece más debe de morir más debe de decrecer más debe de ser pequeño porque el único que debe engrandecerse en nosotros se llama Jesucristo señores miren le voy a decir algo el orgullo y Dios no son compatibles lo voy a repetir el orgullo y Dios no son compatibles y con respeto de mi corazón te tengo que decir que absolutamente todo lo que tú tienes y lo que yo tengo se lo debemos al Señor porque toda buena dadiva y todo don perfecto viene de lo alto viene de Dios entonces que pasa aquí se armó un conflicto Agar no aguantó la manera como Sara la estaba tratando y dice la Biblia que ella corrió que es lo que dice no dice que Sara la sacó fue ella la que corrió Sara no la sacó ella corrió porque no aguantó ahora ella corrió y cuando corrió se fue de la casa el ángel de Jehová la encuentra en el desierto de Chur y le dice de donde tú vienes y para donde tú vas ella responde y dice yo huyo de mi señora Sarai ella está respondiendo con una reacción por como se sintió yo huyo de Sarai ella responde con reacción Dios le está demandando una respuesta de destino pero el que está afectado en sus emociones no tiene respuesta de destino una de las cosas que el diablo quiere afectar en nosotros son las emociones porque una persona herida no tiene respuesta de destino no tiene norte no sabe hacia donde va la gente herida deja lugares que no debe dejar y se mueve a lugares donde no se debe mover aleluya y aquí está Dios preguntándole a Agar de donde vienes y hacia donde vas y ella no tiene respuesta definida ni sólida ni sabia para responder a eso que tiene que ver con su destino ella solo responde desde la reactividad huyo de Sarai huyo de Sarai es lo único que yo puedo decir de donde vengo el ángel le pregunta de donde es que tú vienes en la mañana decíamos no porque no lo sabía sino porque quería conocer si ella tenía la perspectiva correcta de la cobertura bajo la cual se hallaba ella no podía decir en ese momento yo vengo de la casa del patriarca Abraham el hombre que tú llamaste para hacer con él cosas grandes yo vengo de la casa de Sarai la mujer que tú permitiste que fuera usada para entonces yo y poder estar embarazada no yo huyo de Sarai respuesta reactiva yo vengo de ahí ahí me están maltratando ahí no me entienden ahí no me comprenden ahí no saben como yo me siento cuando me hablan así yo huyo de Sarai la respuesta de Dios de donde tú vienes dime si tú sabes el lugar de donde tú saliste dime si tú entiendes bajo la cobertura de quien es que tú estás dime si tú sabes Agar cuál fue el lugar del cual tú te despediste Dios mío cuidado si tu efusividad y la falta de madurez para resistir corrección ayuda acompañamiento o quizás por causa de sentimientos inmaduros tú estás provocando situaciones a las que luego no tienes el carácter para resistir ay mi alma adora yo voy a repetir esto y lo voy a decir porque Dios me dice que lo diga hay gente que se ha ido de lugares porque ellos mire ellos han sido de los fugitivos que no aguantan presión para su formación y en todo proceso de formación hay presión te tengo que decir que está muy lindo que tú tengas amigos que te abracen y que te manden corazoncitos de whatsapp pero los amigos que a ti te ayudan más son los que te confrontan aquellos que cuando tú te equivocas no se ríen contigo sino que te llaman y te dicen tienes que cambiar esa actitud porque no estás bien eso que hiciste no estuvo correcto si tú no tienes gente así encuéntrala porque están ahí están ahí en cada estación Dios pone gente que tiene la disposición de ayudarte a crecer pero aquellos que solo se inclinan porque lo entiendan lo comprendan lo aplaudan lo amimen no esos no crecen bajo presión y no te estoy hablando de faltarle respeto a la gente ni que tú aceptes que nadie te falte respeto no yo te estoy diciendo hay cosas que no se les huye hay cosas que se resisten para tú poderte convertir en todo lo que el Señor quiere hacer contigo hay cosas que no se huyen de ellas hay cosas que tú vas a tener que decirte a ti internamente tengo que aguantar esto porque si Dios no me está impidiendo pasar por esto es porque Él ve que yo necesito pasar por esto voy a decir algo profundo ahora hay cosas que tú no estás tolerando que no hablan tanto de lo que te están haciendo hacia afuera sino de lo que tiene que ser arreglado dentro de ti déjame explicarte lo mejor hay personas que son demasiado intolerantes ellos no toleran muchas cosas y te voy a decir lo que pasa aunque ciertamente hay cosas que son incómodas de resistir todo lo que pasa fuera de ti está poniendo a prueba lo que hay dentro de ti y aquí hay gente que fue marcada para algo demasiado grande y Dios no le entrega nada grande a alguien que primero no ha sido quebrantado y formado bajo presión si ese es el aplauso dáselo mejor al Señor ¿de dónde vienes? ¿y hacia dónde tú vas? ya veo que no entiende de dónde fue que saliste ahora dime si tú sabes para dónde vas si ella no sabe lo que dejó mucho menos sabe hacia dónde se está moviendo ahora el ángel le dice dime para dónde tú vas ella no tiene rumbo porque cuando usted es una persona que se deja mover por emociones no tiene rumbo aleluya la gente que solamente se mueve por ligaduras almáticas por sentimientos se vive saliendo de ministerio vive dejando amigos ya yo no quiero ser tu amigo ¿por qué? porque soy intolerante a esa actitud tuya la cosa es que hay gente que pudiera ser intolerante a las actitudes tuyas y como quiera te soporta si tú quieres aplaudes y si no no si todo el que es tan intolerante como a veces solemos ser serlo nosotros nos diera la espalda nosotros tuviéramos muy pocos pero casi solo tuviéramos nosotros lo que pasa es que somos muy perfectos ahí tratando de demandar cosas del otro ¿qué tal cuando te la demandan a ti? mira te voy a decir algo y vive Jehová y vive mi alma que Dios me trajo a darte este mensaje dice el Señor hay gente aquí que debió de estar en otra cosa haciendo otra cosa manejando otra cosa sus sentimientos le han boicoteado y hoy dice Dios voy a poner en ti firmeza de carácter fortaleza y resistencia para que tú aguantes lo que en otro tiempo no pudiste aguantar porque te voy a formar bajo presión dale mejor ese aplauso al Señor ajá 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 dice la Biblia que Agar volvió porque el ángel de Jehová le dijo devuélvete ay Dios mío este es el año de mi avance perfecto avance a la manera de quien no arme un avance escapando del avance que te trazó el cielo escucha lo que pasa si el cielo dice tú vas para el sur no armes un avance para el norte ay yo siento a mi padre aquí yo siento a mi papá si el cielo dice vas para el este no armes un avance para el sur Agar de donde vienes y a donde vas me voy me voy por eso es que tú estás aquí en este desierto porque tú estás caminando para donde que tú vas no sé la efusividad de mi alma me dice que yo no tengo que tolerarle situaciones a Sara pero tú no me estás diciendo lo que tú le hiciste a Sara Agar de hecho dame un segundo de hecho la solución que Dios trae a Agar no está basada en lo que ella le dice de Sara y en la mañana verdad Cristina decíamos que el ángel no le dice a Agar ay como Sara se atreve y como se atreve Sara estarte hablando así ay pobrecita tú Agar Agar devuélvete porque yo me sé la historia completa y yo sé lo que tú necesitas Agar y lo que tú necesitas no es que yo te coja pena de que por lo que te está haciendo Sara aleluya hay gente que vive contándole a todo el mundo su historia déjame contarte lo que me hacen a mí ah pero hay una historia nueva déjame decirte lo que me hizo mi mamá lo que me hizo mi papá lo que me hizo mi hermano lo que me hizo el jefe cuando será que tú vas a contar la historia completa el ángel se la sabe y la respuesta que le da a Agar no está basada en Sara está basada en ella vuelve vuelve tú devuélvete Dios mío hay un devuélvete que representa un avance mayor que los pasos hacia adelante que tú puedes estar dando yo no sé con quién estoy hablando hay un devuélvete porque dar pasos en la ruta equivocada aunque tú estés dando pasos hacia adelante te estás alejando de la ruta correcta para ti así que en Dios a veces el avance parece retroceso y hay gente que le está huyendo al verdadero avance porque a su carne le parece que eso es devolverse eso es descender eso es decrecer pero la Biblia es coherente contigo cuando dice que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para que de ahí entonces pueda subir dando mucho fruto si no cae a tierra y muere Dios mío hay cosas que tienen que morir en nosotros no son compatibles con lo nuevo de Dios para nosotros orgullo no es compatible con humildad arrogancia no es compatible con el deseo de ver crecer a los demás hay cosas que no son compatibles el amor no es compatible con el egoísmo se rompe el egoísmo Dios quiebra la arrogancia Dios quebrante el orgullo porque este año ha dicho el cielo que llegó la hora de crecer así es que dile a tres personas ahora mismo prepárate porque te vas a expandir usted está medio lento ayúdeme con alguien que no dile a tu vecino mira prepárate porque te vas a expandir y va a ser complételo bajo presión dele fuerte el aplauso al señor devuélvete 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 agar mira devuélvete está lindo y todo ya yo te oí perfecto ahora mi amor mira devuélvete devuélvete y no creas tú que esa devolverte hacia atrás o devolución hacia atrás tiene que ver con atraso tú te estabas atrasando con tu arrogancia pero ahora con tu ir allá y decir perdóname Saray que yo no te traté con respeto tú sabes que hay gente que pudo haber evitado divorcios por devolverse con una actitud correcta pero su arrogancia le hizo perder familia tú sabías que hay gente que Dios le dio oportunidades de oro y diamante pero ellos dijeron yo no me le voy a humillar a ese jefe yo no y Dios le dijo sumiso te quiero humilde devuélvete no es que no entonces tú sabes quién es el único que pierde con la arrogancia nosotros mismos yo no sé de dónde Dios te está mandando hoy a devolverte quizás sea de una actitud egoísta que solamente te considera a ti en todos los aspectos sal de ti y comienza a ver cómo se siente el otro con la situación que está atravesando no veas las cosas solo desde tu propio punto de vista devuélvete de ese egoísmo devuélvete de la malcriadeza de la rebelión sé sumiso sé sumiso con tus padres sé sumiso con tus superiores sé sumiso con la gente que Dios te ha puesto cerca es más la Biblia dice sometanse unos a los otros humildad humildad y cuando haga regresa a dónde Sara dice la Biblia que entonces ella termina de gestar su bebé crece el niño hasta un punto llegado ahí y dice entonces el libro de Génesis en el capítulo 21 y ahora sí arrancamos con esto oiga lo que dice dice que cuando el niño Isaac fue detestado o sea que se le quitó el seno ese día Abraham hizo una gran fiesta por él celebraron que ya Isaac no tenía que ser amamantado pero qué pasa ese mismo día en esa fiesta pasó un acontecimiento y el acontecimiento fue que Sara encontró al hijo de Agar Ismael burlándose del hijo de ella cuando Sara vio que Ismael se estaba burlando del hijo de ella ella va a hablar otra vez con Abraham y le dice yo quiero que tú sepas algo yo quiero que tú me saques de aquí Agar con todo y su muchacho ustedes recuerdan que en el capítulo 16 no fue Sara que sacó a Agar alguien lo recuerda en el 16 no fue Sara que la sacó fue ella que se sacó en el 21 Sara dice que se vaya y que se vaya con tu y muchacho que interesante que ahora Sara dice que se vaya pero con muchacho en el 16 ella no tiene muchacho y ella se va sin haber dado a luz al muchacho el lugar que necesitaba Agar para dar a luz al muchacho lo estaba abandonando por causa de la presión pero Dios le dice devuélvete y la deja ahí el tiempo necesario que quiero que veas con esto que el devuélvete de Dios no era permanente sino que era para salvar lo que Agar tenía en su vientre y cuando ella llega ahí el Señor le está diciendo es ahí que se va a producir lo que tengo dentro de ti no lo abortes no deje que tu deseo de proteger tus emociones te lleve a abortar tu destino ay yo siento a Dios aquí muy fuerte entonces que pasa cuando ella llega en el 16 se queda ahí sumisa luego en el 21 Sara encuentra al hijo de Agar a Ismael burlándose de Isaac y ella entonces dice que se vaya ella y que se vaya con el muchacho a mí ya me comenzó a enamorar esto porque lo que me gusta es ver que en el 16 Agar se va sola en el 21 ella se va a ir pero con el muchacho en el 16 se va ella en el 21 la sacan porque cuando llega el tiempo de Dios de tu moverte ni te va con la mano vacía ay yo no sé con quien es que estoy hablando ni te vas con las manos vacías ni tú eres el que te va a sacar es Dios que te va a sacar en su momento y a su manera le voy a soltar esta palabra a alguien dice el Señor no te me vas con las manos vacías de ese lugar porque la presión que aguantaste lo que tuviste que resistir no te me vas con la vamos a ver si el pueblo de Israel se fue con las manos vacías no se fue con las manos vacías es que te voy a decir algo en ese lugar donde tú quieres abandonar ese lugar tiene algo que te tienes que entregar te vas en el 21 pero te va con tu y muchacho en el 16 te fuiste tú en el 21 te saca Sara hay cosas que te van a sacar cuando Dios diga ahora que tú te vas pero no es un me voy tuyo es un te vas de Dios ay yo siento a mi padre es el te vas de Dios que te hace saber que tú no tuviste nada que ver con eso que tú te dejaste mover por la agenda del cielo hay gente aquí que Dios le dice déjate mover por la agenda del cielo déjate mover ella se fue en el 21 con todo y que muchacho y se fue y le encontró el ángel de Jehová en el camino a Berseba y dice la Biblia que a ella se le había terminado el agua del odre y ella escuchó a Ismael llorando porque tenía sed y ella dice yo no quiero ver a mi hijo cuando muera y se pone debajo de un árbol y dice Dios mío padre que yo voy a hacer se me terminó el agua que me dio el hombre antes de yo salir se me terminó el agua que me dio Abraham antes de yo salir hay gente que cuando agotan el tiempo en el lugar donde Dios los quiere Dios le va a dar dos tipos de provisiones una a la que tú gestaste ahí el muchacho y otra que sirve como reserva para el camino yo no sé el muchacho se queda contigo permanentemente lo que diste a luz permanentemente pero la provisión del odre se va a acabar y eso tipifica hasta las mismas enseñanzas lo que sea que te hayan dado para un momento determinado ya eso tú lo usaste viste los frutos de eso bien pero tú no puedes vivir solamente parqueado en eso porque en Dios hay cosas nuevas cada día por ejemplo una persona que tiene ministerio tú puedes tener hasta otro del cual tú recibes pero si tú no eres una persona que constantemente recibe y una vez Dios decide desconectarte de quien tú recibes tú te llevaste como reserva lo que esa persona te dio ahora tú tienes que tener una fuente de donde Dios va a alimentar lo que tiene contigo ella sale con el odre que Abraham le dio con agua pero mientras caminaba se acabó el agua hay gente que se le ha acabado el agua y como Dios sabe que fue el que te sacó con reserva de agua él te abre la fuente del agua porque tú no saliste a lo loco tú no saliste a lo loco te sacó Dios ay yo siento a mi padre te sacó Dios y cuando se termina la reserva entonces el muchacho llora y lo que Dios te llevó allá para preservar ahora en el desierto él no lo va a matar Dios te dijo devuélvete para que el muchacho se salve y tú también se salvó y entonces ahora en el desierto se va a morir dice Dios no ahora está a cargo mío y para que tú veas mi gloria yo voy a esperar que se te acabe la reserva que el hombre te dio cuando se acabe la reserva que el hombre te dio atención la gente que tiene miedo a que se le acabe la reserva hay gente que se acostumbró al odre que le llene el hombre y Dios te está retando y te está diciendo ven créeme y tú estás mirando al odre que nada más le queda un traguito de agua hay la cuenta solamente tengo 10 mil pesos más y que va a pasar conmigo si Dios te dijo que va a abrir una fuente es posible que antes de abrirla tu cuenta tenga que llegar a cero que el odre tenga que quedarse sin una gota de agua escúchame bien yo siento a mi padre hay gente que cree que Dios va a venir a sorprenderlo cuando le quede un chin todavía porque ese es el hilito de tu fe el hilito de tu fe que el diablo dice lo quiero romper si se acaba entonces que se quede es verdad que nos llega un momento de ansiedad y de incertidumbre cuando vemos que caramba espérate yo salí Dios sabe que necesito agua ando con el muchacho pero se me acabó es que Dios es que el conteo del cielo está más claro que el tuyo Dios sabe lo que te hace falta Dios mío esta palabra es para alguien Dios sabe lo que te hace falta hay personas que Dios le dijo no me sigas cogiendo dinero de esa persona pero tú dependes de esa persona para que te mantenga y Dios sabe que esa no es una relación correcta entonces Dios te está diciendo si tú lo sueltas yo te mantengo pero tú te quedate con una reserva de odre ayúdame padre y ahora tú estás viendo que cada vez que va al supermercado baja la reserva del odre y tú le estás diciendo a Dios será que voy a tener que volver a llamarlo no vuelvas a conectarte de lo que Dios te desconectó si ese es el aplauso yo no sé si usted quiere aplaudir a Dios no vuelvas no vuelvas hay lugares de donde Dios te dijo no te quiero ahí trabajando lo que se hace ahí no está bien yo te quiero a ti libre de eso tú estás cayendo en ese pecado por ese acceso que tienes y tú entendiendo que realmente estar ahí era perdición para tu alma saliste de ahí te dieron el doble te dieron la la liquidación y tú estás viviendo de la liquidación quizás yo no sé para quién sea esto Dios mío pero lo tengo que decir y cada día que pasa te pone a ver cuánto le debitaron a tu cuenta que sacaron el pago de que se yo que y te quedan cuánto dice el Señor déjate de estar mirando cuenta y mírame a mí que tu bendición viene de mí no de los hombres dice Dios yo no soy hombre para que mienta ni hijo de hombre para que me para que me arrepiente escucha esto se terminó el agua del odre le quedaba un poquito al agua del odre y Dios sabiendo que le quedaba un poquito no es eso lo que dice la Biblia no no es eso dice que se terminó el agua del odre porque al final lo que el hombre te da siempre se va a terminar mientras el hombre da odres Dios da fuentes aleluya y se terminó el agua del odre y no es solo que se terminó sino que el muchacho lloró y no hay una cosa que desespere más a una madre hay solamente las que son madres aquí bueno los padres también pero no necesariamente con la intensidad que lo vive una madre perdón los padres no es que estoy subestimando yo sé que hay padres que son demasiado excelentes pero el único amor que se compara al amor de Dios es el amor de una madre la biblia dice se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre ella no olvida ella no y quizá usted me va a decir y la madre que maltrata es que yo no estoy hablando de esas yo estoy hablando del diseño correcto de una madre entonces desde el diseño correcto de una madre una madre no se olvida de sus hijos y esa madre que es Agar yo me imagino como se sentía cuando ella escuchaba a su hijo llorando porque no tenía agua y ella no tenía nada en el odre y a mí me llama la atención ver escuche bien lo que dice la biblia que oyó Dios al niño llorando hay algo que hasta aquí Dios ha hecho estar en ti y a veces cuando tú no estás clamando porque estás turbado viendo un odre vacío a Dios le está clamando el propósito que él tiene contigo por eso dice la biblia que el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y oiga lo que le voy a decir ay Dios mío si usted supiera que lo que usted está tratando de retener usted tiene que soltarlo para que Dios lo haga rápido cuando Judas iba a traicionar a Jesús Jesús le dijo a Judas mira lo que tú vas a hacer hazlo más rápido hay cosas que tú no quieres que se acaben que se tienen que acabar porque si el odre no se termina de acabar la fuente no se abre escúchame no le tengas temor a lo que se pueda cerrar por causa de tu integridad porque si no se cierra la puerta grande que Dios tiene ya preparada para ti no se abre hay cosas que hay que dejar que pasen para que lo que Dios tiene se revele si ese es el aplauso dáselo mejor a tu padre aleluya aleluya pero dice la Biblia que cuando el Señor escuchó al niño llorando ¿sabes lo que dice? que le dice no llores no llores agar tranquila que yo voy a ser de ese niño una descendencia grande y voy a estar con ese muchacho voy a estar contigo agar no llores a mí me llama la atención algo y es que Dios le había dicho a Abraham yo voy a estar contigo y voy a ser de ti una descendencia grande pero ahora encuentra agar y le dice yo voy a estar contigo porque el hecho de estar con Abraham no hace que yo no esté contigo y hay gente que creen que Dios solamente está con ellos no Dios no solamente está contigo ni está conmigo es más te voy a decir algo que te va a incomodar Dios está con el que tú botaste de la casa sácala y que se vaya con tu muchacho dijo Sara entonces por allá le dice Dios a Agar yo voy a estar Sara te botó yo voy a estar contigo y hay gente que se incomoda cuando sabe que Dios también ama al que tú aborreces que Dios también está para levantar al que tú quieres ver caído a ese que tú no quieres volver a ver jamás Dios lo va a encontrar por allá y le voy a decir yo voy a estar contigo eso solamente le molesta a la gente que no tiene un corazón conforme al de Cristo porque hay gente que están sobándose la mano así esperando la hora de la venganza y a veces eso sucede ¿sabes cómo? Dios haciendo que a esa persona que tú pensaste que ya Dios la iba era a eliminar a aniquilar a sacarla de radar Dios la encuentra le cambia el corazón y hace con él y con ella cosas grandes y si tú tienes el corazón de Dios listo para celebrar esto yo quiero que ahora tú le des fuerte el aplauso al Señor vas a tener que celebrar lo que Dios también hace con la gente que tú sacas de tu vida voy a estar contigo tranquila que ese muchacho yo lo voy a respaldar te voy a respaldar a ti y después que Dios termina de hablar con ella y Dios mío ayúdame dice la Biblia y Dios le abrió los ojos ¿qué es lo que dice? que le abrió los ojos espérate no, no ayúdame a entenderlo no entendí que Dios le abrió los ojos pero ella no estaba viendo sí ella cogió una ruta ella veía ella cargaba a su muchacho ella andaba con su odre ella ve Agar no era ciega en ninguna parte de la Biblia dice que ella era ciega ella veía muy bien ahora la pregunta es que ¿de dónde sale esto? dice que Dios le abrió los ojos ¿cómo que Dios o sea que ella no tenía los ojos? lo tenía lo que pasa es que hay gente que no se ha dado cuenta que hay unos ojos hay un par de ojos que solamente tiene alcance para ver lo natural lo humano lo carnal y lo que es espiritual no siempre capta no siempre capta esa visión o esa visión no capta lo que es espiritual para poderlo detectar así que a pesar de que Agar no era ciega si estaba sin ver espiritualmente hasta el punto cuando Dios dice la Biblia le abrió los ojos yo no pude evitar ir al original a ver qué es lo que significa el término abrir ahí porque a mí me llamó la atención tanto esto que yo dije no pero yo voy para el original a ver qué es lo que significa el término abrir los ojos en esa dirección dice abrir viene del hebreo Pakat y literalmente se traduce como abrir los sentidos pero lo que dice la Biblia es que Dios le abrió los sentidos espirituales a Agar ella tenía sentidos naturales recordemos sentidos vista olfato gusto tacto oído sentidos naturalmente ella estaba bien el problema es espiritualmente o sea yo puedo tener todos mis sentidos operando bien en términos naturales y ser un ciego espiritual entonces a mí no me salva solo ver carnalmente de hecho eso es lo que está haciendo que mucha gente se esté yendo a un deslizadero porque está viendo desierto niño llorando odre vacío por falta de ojos abiertos en el mundo espiritual dice la Biblia que Dios le abrió los ojos y cuando Dios le abrió los ojos entonces ella pudo ver la fuente de agua que había ahí no dice que Dios le puso una fuente de agua léalo no dice eso que abrió Dios los ojos de ella y ella vio la fuente de agua que estaba allí es decir que estaba allí una fuente que ella no veía porque esa fuente para verla no era con ojos carnales era con ojos espirituales y te voy a decir algo que quizás tú no has pensado pero Dios te trajo a decírtelo en esta tarde hay cosas en el lugar exacto donde tú estás que representan una fuente para suplir tu necesidad pero tú no lo estás viendo porque los ojos espirituales tuyos es a partir de ahora que van a quedar abiertos y si alguien lo cree que le dé fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que toda ceguera que toda ceguera que te está quitando la lucidez para ver las cosas espirituales que el Señor quiere que tú veas que caiga ahora hay gente aquí que sólo podía ver hasta este punto hay lo que no tengo lo que me hicieron lo que me dejaron lo que se fueron lo que no me apoyaron dice el Señor yo abrí una fuente y para que veas la fuente también voy a abrir tus ojos espirituales en esta tarde tengo que entregar esta palabra que tiene el nombre de alguien aquí hay personas a las que Dios en estos próximos días incluyendo el día de hoy las va a estar tocando y va a estar tratando con ellos porque a ti dentro de muy pocos días te espera un nivel y no hablo a todo el mundo yo sólo hablo a la gente que entiende lo espiritual prepárate que a ti que entiende lo espiritual Dios te va a mover a un nivel de sentidos abiertos espirituales donde tus ojos van a ver lo que antes tú no veías porque las escamas de los ojos van a caer para que tu discernimiento se active Dios mío siento a mi padre siento al señor siento a Dios escuche esto ay santo cuando el señor le abre los ojos a agar entonces ella vio una fuente dígame si una persona que tiene una fuente abierta se va a poner a lamentarse por un odre que se acabó pero mientras la fuente no se puede ver estamos lamentando el odre tú quieres saber dónde está la gente con sentidos espirituales abiertos mira aquellos que no se lamentan por lo que dejaron sino que celebran la fuente que ya Dios le mostró habrá alguien aquí viendo la fuente que Dios le mostró para este año 2024 no te lamentes por lo que dejaste celebra la fuente que ya Dios te mostró escúchame aquello a lo que tú te quieres aferrar del pasado solo tenía que entregarte el muchacho eso que tú viviste en el pasado Dios mío siento a mi padre solo tenía que entregarte lo que tú tienes ahora en la mano porque hay cosas que tú la traes de allá hay cosas malas que se tienen que quebrar pero hay otras que son buenas hay un nivel de formación hay un nivel de resistencia hay un nivel de conocimiento de sabiduría hay gracia que tú la traes de allá ya la estación te lo entregó entonces como esa estación te lo entregó ahora tú te me vas a mover a lo nuevo y ya el odre que tú traías también se terminó pero no lloren y me hagas luto por un odre que se acabó porque yo a ti te abro una dele fuerte el aplauso al Señor por esa fuente abrir los sentidos yo quiero que usted escuche por favor la gente que anota si lo quiere anotar por favor la importancia de tener los sentidos abiertos son diversas pero yo te quiero solo mencionar tres tres razones por la que tú necesitas tener tus sentidos abiertos razón número uno te hace ver lo que a simple vista no puedes ver tener los sentidos espirituales abiertos te hace ver lo que a simple vista no puedes ver tener sentidos espirituales abiertos te hace entender qué es para ti y qué no es para ti qué es tiempo de hacer y qué es tiempo de no hacer quiénes son tus amigos y quiénes no lo son porque hay enemigos que pueden venir besándote y hay amigos que pueden venir haciéndote llorar necesitas discernimiento porque hay oportunidades que parecen trampa y hay trampa que parecen oportunidades discernimiento discernimiento porque hay cosas que tú la puedes hacer pero no debes hacerla discernimiento entonces el tener los sentidos espirituales abiertos número uno te hace ver lo que a simple vista no pudieras ver tenemos el caso de Agar Dios le abrió los ojos pero también tenemos el caso de Elías Elías que se atrevió a decir en medio de una sequía que había en Israel yo oigo una gran lluvia que viene cuando él quiso hacer que su criado viera lo mismo dice la palabra que su criado fue a ver dice que no vio nada y a la séptima vez vio una nube del tamaño de la palma de una mano pero cuando él ya había ido siete veces Elías oía el torrente de agua que estaba por caer y yo te voy a decir algo no te dejes llevar de la gente que no está viendo o de la gente que solo está viendo algo pequeño hazle caso a los sentidos espirituales que ya Dios activó en ti y celebra el torrente de agua que está a punto de caer wow Dios mío yo oigo un torrente dile acá que unja su carro que unza su carro que se vaya corriendo porque viene un gran torrente de agua sobre la tierra pero es que aquí la tierra está abierta tiene tres años y medio que no llueve dije que oigo torrente de agua pero es que todo está seco los ganados están muriendo no hay agua dije que oigo cuidado si lo que Dios te pone a oír tú deja que lo ahogue el que no está viendo lo que Dios te está revelando a ti dije que oigo ay Dios mío siento a mi padre yo no sé tú dijiste dije que Dios te dijo que iba a salvar ese muchacho ese muchacho cada día está más rebelde dije que oigo que Dios me dijo que ese hijo mío va a ser un profeta pero mira con quien se está juntando dije que oigo que esa hija mía será una pastora pero mira lo mal que se está portando dije que oigo alguien tiene que defender lo que oye aquí yo no sé si Dios te ha hecho oír algo en estos días pero hay gente a la que Dios le ha dicho no te vas a quedar ahí no te vas a quedar ahí no le creas a lo que se ve establece el orden de Dios y di dije que oigo si Elías no tiene los sentidos abiertos tiene que depender del que ve poco o tiene que depender del que no ve nada esta mañana yo recibí una palabra de parte de Dios y el Señor me dijo oye Sena tú sabes porque es que los pastores los líderes los predicadores la gente que yo uso para llevar palabras recibe tanto ataque tú sabes por qué es ese ataque feroz que solamente una persona que haga lo mismo lo entiende es un ataque feroz y yo no digo que usted no tenga sus ataques por favor no me malinterprete cada uno tiene lo de cada cual pero el vocero de Dios el que comunica la palabra tiene una posición que el diablo la observa muy de cerca porque aquí el único problema es que una persona que está siendo usada por Dios como vocero lo que Dios dice a través de esa persona la extiende hasta ti la palabra para que en ti esa palabra tenga resultado que pasa el diablo dice si yo apago este canal entonces la influencia de bien de propósito de Dios que está emanando desde esa voz yo la pago y entonces esa respuesta no le llega a los corazones llegará otra pero esa y cada uno tiene una particularidad en el don que ha recibido así que usted puede recibir de cualquier otro lo que pasa es que la la esencia de su pastor de su pastora no sé allá la gente que está conectada los visitantes de aquí o la gente que Dios entregó a ti para que te forme esa esencia tú tienes que orar para que Dios la proteja en él y la proteja en ella porque está recibiendo los golpes no sólo de él ni de ella sino los golpes que son causas son causas de la información revelada del cielo que te pasa a ti entonces espérese si el i está ciego no hay dirección si no oye el aguacero puede estar ahí arriba y si no lo oye no hay quien se prepare para recibirlo que bueno que el que no oye es el criado y no el que guía al criado porque a veces es al revés y da mucha pena ver como gente que no tiene ningún tipo de sentido espiritual abierto está guiando familias sin sentido espiritual abierto una de las mejores cosas que tú puedes hacer cuando tú tienes una familia es pedirle a Dios que te enseñe el propósito y el destino que él tiene para los de tu casa bíblicamente te lo revelo Génesis capítulo 49 dice la Biblia que Jacob llamó a sus hijos y comenzó a darle a cada uno la profecía de lo que había de pasar con ellos en los días venideros imagínate tú una gente sin discernimiento diciéndole a un hijo que tú tienes que hacer eso porque eso fue lo que yo estudié es que esa es la religión que tú tienes que seguir porque esa fue la religión en la que a mí me criaron es difícil criar familias sin discernimiento pero cuando hay gente que oye y que ve los misterios de Dios en una casa hay una preparación de antemano y si usted está celebrando todo lo que ya Dios le ha hecho oír hágalo con un aplauso mejor de ahí para la gloria de Dios diga conmigo oigo algo oigo algo cuando a Eliseo los sirios lo fueron a atacar dice la Biblia que Giesi porque hay gente que nada más ve en la carne miró y dijo nosotros somos hombres muertos estamos fritos Eliseo dice ven acá mi hijo le pone la mano en la cabeza y ora diciendo Señor oiga que fue lo que pidió ábrele los ojos a este para que él vea un momento ayúdame por favor ayúdame que te necesito Giesi acaba de decir algo que está viendo él dice yo veo el monte lleno de gente de a caballo de gente que vinieron a acabar con nosotros entonces Eliseo dice déjame orar por ti Señor ábrele los ojos pero espérate que es lo que pasa aquí porque él acaba de decir lo que vio claro hay dos informes hay dos el que tú ve con los ojos humanos y el que tú ve con los ojos espiritual la gente que ve con los ojos humanos nada más vive huyendo vive lleno de miedo vive lleno de incertidumbre pero el que ve lo que Dios ve se le va el miedo camina con seguridad reconoce que Dios no hace nada aleluya sin propósito todo obra para bien a los que aman a Dios ábrele los ojos a este para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros la segunda cosa que sucede cuando tú tienes los sentidos espirituales abiertos anótala es que tener sentidos espirituales abiertos te da un nivel de creatividad yo siento a mi padre un nivel de lucidez de oye es que a ti te llegan unas ideas que a nadie que a nadie le llegan cuando tú estás conectado espiritualmente escúchame bien lo que te voy a decir no es lo mismo hablar de un adorador que entona a un adorador que Dios le entrega canciones uno tiene que ver con el don otro tiene que ver con la revelación no es lo mismo hablar de un empresario que sabe dirigir una empresa en términos de administración de empresa que uno que tiene la respuesta actualizada para esa empresa por causa de lo que ve en el mundo espiritual y puede decir no es tiempo de hacer esa inversión eso no es lo que va ahora en el 2024 y de donde tú lo viste donde lo leíste me lo revelaron del cielo es que no es lo mismo es que no es lo mismo llenar una agenda de buenas ideas que llenar una agenda de lo que el cielo te está revelando no es lo mismo cuando usted se conecta con Dios viene un nivel de ideas de creatividad hay gente que dicen ya yo me agoté ya yo siento que ya yo no tengo nada que dar aquí yo todo lo entregué a veces eso es verdad porque ok hay un nivel ya donde Dios te quiere mover perfecto yo lo he visto y yo lo creo pero no todo el tiempo es así a veces tú te sientes estancado y no es porque te toque salir es porque te toque renovarte ay no yo no sé el problema a veces no es la posición es que tú no has crecido nada ahí y tú interpretas que crecer es que a ti te saquen de ahí y te lleven a otro lugar eso es moverte de algo que tú conoces a algo que desconoces y por eso tú lo interpretas como crecimiento eso es desconocimiento o es innovación innovación no necesariamente es crecimiento tú puedes crecer desde la posición vieja que tienes y uno de los efectos que eso va a tener es que tú vas a hacer crecer la posición contigo ay Dios mío es que yo no sé con quién estoy hablando aquí esta palabra es demasiado específica y yo la voy a soltar tú que dices no me fluyen las ideas yo no sé qué hacer estoy bloqueado yo ni siquiera sé cómo voy a resolver todas estas situaciones que tengo que ver mañana lunes en el trabajo mira ve a la Biblia y dile Dios ábreme los sentidos para yo ver lo que no se ve naturalmente enséñame lo que yo no sabría a menos que tú no me lo reveles enséñamelo mire le voy a decir algo el otro día alguien me preguntó y me dijo pastora vamos a hacer tal o cual cosa ahora y yo le dije sabes qué cuando me conecto con Dios el sentido espiritual me dice que no es el tiempo de hacer eso porque ahora la iglesia está en un nivel donde estamos apuntando con todo lo que tenemos y con todo lo que somos hacia lo que Dios ha dicho qué es lo que Dios ha dicho expansión si yo me pongo a hacer otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho estoy fuera de lugar y cuando no veas respaldo no puedo decir Dios es malo Dios no está conmigo no yo no estoy conectada con lo que Dios ha dicho entonces eso es lo que quiero cuidar en ti vamos iglesia si usted todavía se pregunta por qué en la iglesia están diciendo que oremos que ayunemos en enero para que tú te pongas en la misma frecuencia del cielo para ti para tu casa para que no cometas errores para que no comience cosa o no termine cosa que no es tiempo de comenzar o terminar para que tú te dejes guiar para que cada paso que tú das esté siendo revelado por el radar del cielo y oiga lo que le voy a decir la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 31 verso uno en adelante habló Jehová a Moisés diciendo mira yo he llamado por nombre a Besalé el hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce también en artificios de piedra para engastarlo y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor este hombre es un artista no estudió en como que se llama en altos de chabón aquí pero es un artista no fue a Harvard no, 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 no no, no a Harvard no ni a chabón ayúdeme es chabón la escuela de arte chabón ni a Harvard ni a ninguna otra escuela prestigiosa de la tierra el cielo lo entrenó y ahora el Señor le está diciendo a Moisés te tengo un artista lo entrené yo le di por mi espíritu espíritu de sabiduría de inteligencia para trabajar en engaste si usted cree que lo único que ustedes pueden hacer cuando lo llena el Espíritu Santo es hablar en lengua no es así la llenura del Espíritu Santo afila a los empresarios afila a los maestros afila a la familia afila todo lo que el Señor te entrega oiga bien lo que dice el Señor te lleno de mi gloria para que te conectes conmigo y des testimonio seas íntegro y marques el ejemplo pero también para que seas productivo y que la gente de la tierra no se equivoque toda productividad como fuente procede de Dios el gran artista y el creador absoluto de todo lo que hay alguien dice amén tercero y con esto termino lo número tres que pasa cuando tú tienes los sentidos espirituales abiertos ay Dios es que tienes una revelación demasiada precisa de la palabra de Dios una cosa es tú leer la Biblia y otra cosa es que tú puedas ver en la Biblia la solución a un problema actual una cosa es que tú te aprendas y te memorices un versículo memorizar versículos es demasiado bueno es parte importante de lo que usted tiene que hacer si usted quiere ser un buen ministro lo que pasa es que memorizar no es del todo la forma como la palabra debe ser aprovechada en nosotros memorizar es importante pero no es lo único es también tener la revelación de la palabra y para esa revelación hay que tener los sentidos espirituales abiertos para que tú leas algo y en ese versículo que tú viste ya tuviste ya tuviste casi un libro y tú dices pero ¿y cómo es que lo ve? porque tiene los sentidos espirituales abiertos le voy a decir algo con mucha humildad aquí en esta iglesia yo predico cuatro veces a la semana predico el lunes el miércoles y dos veces el domingo cuatro veces por semana cuatro por cincuenta y dos son doscientos ocho mensajes al mes sin contar los que predico cuando no estoy aquí esos son como algunos doce mensajes porque ahora mismo estamos saliendo una vez por mes nada más para poder cuidar más lo que Dios nos ha entregado aquí una vez por mes doce doscientos ocho y los de las redes sociales durante todo el año estamos hablando de entre doscientos cincuenta a trescientos mensajes por año más las clases de los líderes la mentoría y todo lo demás muy bien ahí hay como trescientos cincuenta mensajes le digo la verdad a mí me sueltan y me dicen usted tiene que preparar trescientos cincuenta mensajes al año yo digo espérate un momento ¿cómo va a pasar eso? sin embargo ¿cuándo oro? la iglesia de aquí lo sabe que a veces comienzo a predicar un mensaje y no lo puedo terminar no es que yo tenga nada que usted no pueda tener no, no, no no, olvídese de eso usted lo tiene lo que hay que pedirle a Dios que te haga ver que te lo haga ver y a eso Dios te trajo este servicio a decirte que a partir de ahora a ti se te abren los sentidos mire cuando hace poco mi esposo me dijo te voy a regalar creo que fue de aniversario no sé de qué cosa mi esposo me regala siempre tiene una razón para regalarme gracias mi amor ejemplo de los hombres que están aquí los hombres mirándome mal pero ore por la pastor él me regaló esta iPad y pasa yo de verdad no entendí que en la supuesta como transferencia de información que se da de una de un dispositivo a otro a mí se me perdieron como 800 mensajes yo lloré como Jesús frente a la tumba de Lázaro y dije señor y el señor me dijo lo que pasa es que tú tenías los apuntes la fuente quedó intacta ay come on si ese es el usted tiene que aplaudir mejor al señor y dígale a su vecino ahora mismo prepárate dile que dentro de pocos días tú me vas a ver fluyendo en un nivel de revelación que nunca antes que nunca antes yo había tenido ahora quizás alguien dirá perfecto pastor y como yo me puedo convertir en una persona con un discernimiento o con los sentidos abiertos que hago para yo poder tener mis sentidos espirituales abiertos te voy a decir por la palabra tres cosas que tú tienes no primero déjeme ver a quien le interesa eso a quien le interesa ver lo que no se puede ver con los ojos naturales a quien a quien le interesa que Dios le traiga creatividad creatividad inteligencia fluir ideas 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 que te lleven a ser ese referente en cualquier área que sea que Dios te tenga a quien le interesa la revelación fresca de la palabra de Dios a quien bien entonces a esos que le interesa le tengo que decir que hay tres cosas que harán que tus sentidos espirituales sean abiertos número uno número uno orar en el espíritu la oración en el espíritu ahí pone tu espíritu en conexión directa con el espíritu santo de Dios y yo quiero decir ahora aquí en el nombre de Jesús que hay un misterio demasiado potente y el misterio es este la biblia dice que el espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios cuando tú oras en el espíritu es literalmente que esa conexión lleva al espíritu de Dios a encontrar lo que hay en el corazón de Dios para ti entonces esa información te la revela el espíritu pero de donde procede del plan que Dios tiene para ti entonces de ahí de esa oración tú te levantas viendo lo que Dios ya vio para hacer lo que Dios imposible pero déjeme decirle es imposible que Dios no respalde lo que tú vayas a hacer ahí pregúntame por qué es imposible porque su plan no el tuyo entonces cuando tú te paras de orar y tú recibes esa revelación es imposible que Dios no respalde la acción que tú vas a llevar a cabo conforme a esa revelación alguien una vez me dijo pastora cuál es la fórmula de soplo de vida tienes ocho años en ese tiempo teníamos seis años de haber levantado la iglesia con siete personas en Plaza Central y ese pastor vino aquí y me dijo quiero que me des la fórmula yo le dije no tengo fórmula fórmula no tengo fórmula no tengo lo único que tengo es un corazón que reconoce lo dependiente de Dios que es es un corazón que reconoce que no tiene otro plan que no sea el de Dios para esto que me entregó iglesia de mi corazón que te amo mi amor yo sé que el enemigo te ha dicho tú no tienes tiempo de orar mi vida mi corazón la oración no es una pérdida de tiempo es una inversión de tiempo lo que a veces tú duras cinco o seis horas tratando de resolver tú orando una dos horas Dios te lo va a revelar la iglesia se va a tener que volver a enamorar de la oración la oración la oración en el espíritu hace que te sean abiertos los sentidos dos que más pastora Yesenia lo número dos es estudiar la palabra de Dios con un corazón humilde con un corazón humilde estudiar la palabra de Dios el salmista dijo la exposición de tus palabras nos dan luz y tu palabra da entendimiento al que es sencillo salmo 118 verso 30 la exposición de tus palabras nos dan luz y tus palabras dan entendimiento al que es sencillo necesitas respetar el tiempo que sacas para estudiar la palabra de Dios necesito que oigas siempre es bueno que la estudies no solo que la leas dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios y finalmente obedece al mandato que Dios te dio porque hay gente que dicen bueno ya Dios me habló eso está excelente ahora la pregunta es que tan dispuesto estás tú a llevar a cabo lo que Dios te dijo porque hay gente que después que Dios le dice porque ellos oraron y leyeron la Biblia le estudiaron ellos donde tienen la batalla es ejecutando lo que Dios le dijo que hagan por ejemplo a Agar le fueron abiertos los sentidos en el capítulo 16 ¿cuál sentido? el oído el oído Agar vuelve y está de su misa ella lo oyó ella lo oyó entonces ella respondió a la instrucción y por haber respondido a la instrucción en el 16 en el 21 Dios le abre una fuente hay gente que no ha obedecido a la instrucción del capítulo 16 y quiere fuente abierta si ella no vuelve y se somete no trae al muchacho si no trae al muchacho el muchacho no llora si el muchacho no llora entonces Dios no le abre la fuente entonces entiende que hay cosas que van a venir pero hay escucha esto Dios mío hay instrucciones de esta estación de ahora de esta estación por ejemplo Dios a mí me ha dicho cosas de la estación que luego yo veo que demarcan y trazan la victoria que se aproxima pero hay gente que pensando en la victoria que Dios le dijo que le va a dar más adelante descuidan la instrucción de la estación presente ojalá que entiendas ahora la instrucción presente para algunos puede ser quiero que no me ores menos de dos horas entonces tú comienzas a buscar razones no lo que pasa es que Dios sabe que yo trabajo mucho que Dios sabía todo eso antes de pedirte que ore dos horas entonces algo te quiero entregar Dios en ese tiempo con esa instrucción protege la instrucción que de la instrucción se libera la victoria protege la instrucción iglesia si agar no protege la instrucción vuelvo allá que me esté sumisa estoy sumisa cuando sea el tiempo yo te saco ok me sacaste ahora me voy entonces ahora te toca ver la gloria del capítulo 21 voy a cerrar con esto y que me ayude Jehová en qué capítulo estás tú en el que Dios te está diciendo cosas que a tu carne le pueden parecer demasiada difíciles de hacer miren yo le voy a decir algo toda la gente que Dios quiere usar grandemente siempre le pide cosas difíciles tú me estás diciendo que Dios te está pidiendo cosas difíciles entonces yo celebro todo lo que yo sé que Dios va a hacer contigo cuando tú lo obedezcas usted ha decidido así difíciles déjame decirte por ejemplo Gigi Ávila un gran hombre de Dios quienes oyeron hablar algo de él ok un gran hombre de Dios un hombre usado tremendamente por el Señor Gigi Ávila dice que en una ocasión le mataron a su hija usted me está oyendo usted oyó verdad que le mataron a su hija usted ve no fue diga que tuvo un accidente ni que no le mataron y el Señor a su ungido Gigi Ávila le dice ungido yo sé que a ti te dolió imposible que a ti no te duela la muerte de una hija por Dios uno siente que la vida se le va con uno verdad entonces el Señor le dice yo sé que te duele pero tú sabes que ven acá mi amor como tú eres mi siervo yo quiero que tú vayas perdones y ores usted oyó la instrucción que yo acabo de decir yo quiero que tú primero vayas no a reclamarle ni a preguntar no 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 tú vas a ir ah no no perdóneme mira discúlpame tú vas a ir lo vas a ver le vas a hablar como un padre entonces lo vas a escuchar tú le vas a hablar luego tú lo vas a perdonar vas a orar por él y lo vas a abrazar hay gente que si vieran a la mujer con la que el marido se fue yo no no quiero saber pero la mujer procesada dice si la veo oro por ella si la veo la abrazo y le digo el Señor cuidó de mí porque aunque me dolió Dios me sanó y hoy por estar sana puedo orar por ti si yo veo al que me traicionó al que me robó el dinero al que habló mal de mí al que si lo ves tú sabes lo que está diciendo Dios si tú lo ves te está diciendo ya lo viste ahora con qué par de ojos lo quiere ver porque si lo ves con los ojos carnales lo vas a ver como el que te hizo pero si lo ves con los espirituales vas a ver como el que necesita que tú hagas por él déjame decirte algo ay Dios es desde mi corazón es desde mi corazón una vez el Señor me mandó a mí a pedir oiga bien a pedir perdón a alguien que yo según yo yo no le había hecho nada oiga y eso a mí me costó tanto entenderlo yo le dije Dios espérate yo sé que tú eres Dios pero es que no es que no o sea Señor ven acá pero a mí a mí fue que me ofendieron y tú me estás diciendo a mí que yo vaya Señor pero que dime tú vas a ir Yesenia y le vas a pedir perdón mire aleluya gloria al Señor yo no tenía problema con pedir perdón no me malinterprete ok si usted falla ok por favor entiéndame cuando uno hace un daño uno dice caramba yo fui la que fallé perdóname que te parece que Dios diga al que te barato tu vida al que te dio con todo ahora tú vas a ir y tú le vas a pedir perdón santo Dios a mí me costó mucho hacerlo pero lo hice después que vine dije Dios yo todavía no entiendo yo lo hice pero solamente quiero decirte que yo no entiendo por qué lo hice y el Señor me dijo lo que pasa es que a esa persona no le da no le da hay gente que no le da tú estás esperando que haga cosas que ellos no tienen para hacer porque no les da dame un segundo que es lo que no le da la esencia que tienen porque están tan dañados que a ellos no les da llegar donde ti a pedirte perdón no les da entonces escúchame por favor escúchame hay cosas que si no si no hay un perdón quizás tú digas que no fui yo es que no ok te voy a decir si lo que cuesta para que se restaure la relación es un perdón alguien tiene que alguien tiene que expresarlo y aunque no sea el que más daño porque al final todos hacemos algo al final todos tenemos algo de culpa y le voy a decir algo no es que yo sea inocente la perfecta no pero según mis sentidos el nivel del daño estaba más fuerte de allá que lo que estaba para acá usted me está entendiendo entonces Dios dice lo que pasa es que para que haya una restauración debe de haber un perdón si a una de las partes no le da entonces a la parte donde yo he depositado por lo que dice que cree en mí por lo que dice que quiere obedecerme que dice entonces yo no tengo ahora como sacar ese perdóname de allá porque ese está cerrado ese tiene que ser trabajado y quebrado y solamente si se deja quebrar yo lo puedo llenar pero tú eres la que vive diciendo que tú estás llena se me fueron 40 tú eres el que vive diciendo que Dios está contigo entonces si Dios está contigo ven acá mi vida revelalo y como pidiendo perdón al que también te tiene que pedir perdón pero vamos a pedirle perdón vamos al que quiera correr una milla contigo corre dos ay no porque eso es humillarme usted está mirando con los ojos carnales los espirituales dicen mientras más yo me humillo más Dios se exalta en mí si ese es el aplauso dáselo mejor al Señor diga conmigo me tengo que dejar quebrantar diga Dios abre mis sentidos espirituales si esta palabra significó algo para ti ponte de pie ahora porque voy a orar por ti el ministerio de oración sube aquí vamos a orar Dios mío que es esto ay no yo siento una tremenda tremenda manifestación de rompimiento aquí hoy hay gente que Dios le dice es que te voy a llevar a entender porque voy a abrir tus sentidos espirituales y te voy a dar el discernimiento que necesitas para ver las cosas como yo la estoy viendo para ti en este tiempo escúchame cuando tú solamente tienes los ojos naturales abiertos vas a ver como problema lo que Dios está poniendo como oportunidad y quizás vas a comenzar a reaccionar ante cosas que Dios lo que quiere es que tú te sometas a ellas que tú las toleres que tú las dejes pasar y yo no sé a quién aquí Dios hoy le vino a hablar de esa manera así como que tan directa pero así dice Dios aunque te duela y aunque no lo entiendas te voy a usar para hacer cosas que van a colaborar con que se abran tus sentidos espirituales déjate guiar por mí dice el Señor y yo quiero que usted cierre sus ojos ahora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor hoy tú nos has querido hablar de esta manera y nosotros igual como todo lo que tú siempre nos dices aquí Señor nosotros decimos amén decimos amén a tu nombre a tu gloria a Dios mío a tu consejo a tu presencia decimos esta es tu casa haz como tú quieras haz lo que tú quieras en medio de cada uno de nosotros porque le decimos amén a todo lo que procede de ti para nosotros aunque nos duela aunque no lo entendamos aunque no queramos Dios te decimos haz lo que tú quieras hacer la semana pasada el mensaje se trató de Jacob y el quebrantamiento que Jacob tuvo esta mañana de hoy hablábamos acerca de devuélvete y estate sumisa y ahora es que Dios va a abrir tus sentidos espirituales pero lo va a hacer dejando que tú aleluya te dejes llevar por su instrucción aunque te duela espíritu de Dios fortalece afirma libertad por favor hay gente que le está costando Dios hacer lo que tú quieres por favor prepara el corazón de nosotros Señor para poder abrazar aquel que nos robó aquel que nos hirió aquel que nos lastimó Dios prepáranos prepáranos ya no queremos vivir en un estado de enemistad con nadie Dios no queremos vivir amargados tu palabra dice estad en paz con todos hasta donde sea posible y eso es lo que nosotros queremos hacer Señor y si luego de hacerlo no se logra entonces en el mundo espiritual se va a establecer se va a establecer que nosotros hicimos lo que era posible hacer de parte nuestra Señor pero tú no quieres que sigamos avanzando en este tiempo con heridas del pasado con cosas no resueltas Padre hoy te pedimos ayúdanos a ver ayúdanos a entender ayúdanos a comprender lo que tú quieres que comprendamos de la forma como tú esperas que lo hagamos en el nombre de Jesús levanta tu mano iglesia vamos yo quiero que tú presentes a Dios cualquier cosa que te esté costando wow Dios mío gracias Dios mío gracias te voy a decir algo tú sabes que hay gente que tiene una muy mala no bajes tu mano no la bajes sabes que hay gente que tiene una muy mala información en su mente de que por ejemplo a los hijos no se le pide perdón pues te tengo que decir que no es así a los hijos si se le pide perdón y hay momentos donde quizás nosotros por descuido por mala actitud por momentos de presión le hemos fallado mucho a nuestros hijos y te voy a decir no es tarde para que tú te reúnas con ellos y le digas perdóname hijo perdóname hija porque te fallé porque me equivoqué porque no actué del modo como debí escúchame no dejes que tu matrimonio se destruya por el orgullo lo voy a decir claramente aquí no dejes que tu matrimonio se destruya por el orgullo no dejes que el enemigo te quite tu trabajo por el orgullo no dejes no dejes que la falta de quebrantamiento te haga perder oportunidades que Dios que Dios está poniendo frente a ti no lo permitas esta es una tarde de liberación y de apertura de los sentidos espirituales le hablo a tu oído espiritual para que oiga voz de Dios toda sordera espiritual ahora estás oyendo mucho lo que no debes oír porque estás oyendo solo con oídos carnales pero hoy Dios te abre los oídos espirituales para que escuches lo que Él te quiere decir oro para que tus ojos espirituales queden abiertos prepárense hay gente aquí que va a comenzar a tener visiones 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 espíritu de Dios quiero decir esto como un testimonio hace dos semanas estaba orando y le dije al Señor yo estoy moviéndome Dios con lo que tú me has dicho y en la ruta que tú me trazaste para que tú te vayas con esta espada que te va a ayudar a ganar batallas en tu casa yo estaba orando y le dije Dios tú me conoces yo eché a un lado todo mi plan todo porque honestamente yo ni siquiera tengo plan yo espero el tuyo y quiero que usted oiga porque esto es tuyo quiero que te lo lleves yo estaba orando en la madrugada y le dije Dios conforme a tu plan conforme a tu palabra conforme a lo que ya tú has hecho yo necesito que esta persona que tiene todavía una parte del terreno donde va a levantarse algo que tú nos indicaste que vamos a levantar yo necesito que esa persona nos llame Dios yo no la voy a llamar pero yo quiero que ahora tú vayas y lo visites y esa persona nos llame hace dos semanas vengo orando y lo mismo Dios por la palabra que tú diste necesito que esa llamada entre que esa persona nos llame y quiero que usted oiga la persona nos llamó y la persona hizo exactamente lo que yo le estaba pidiendo al Señor tú sabes por qué escúchame cuando ayer una persona me dijo esto fue lo que pasó yo le dije ya yo lo había visto literalmente lo que yo vi ahora ahora como informe fue lo que ya yo había visto en el mundo espiritual ya yo lo había visto Dios te va a poner a ver primero lo que todavía no se ha revelado en lo en lo en lo natural Dios te lo va a servir Dios te va a abrir los ojos y óyeme cuando el enemigo te quiere engañar diciéndote tu familia se va a destruir tus hijos no le van a servir a Dios tu esposo se va a ir dile mentira Satanás esa no es la palabra que yo recibí pelea como si fuera una espada con la palabra que ya Dios te entregó diga conmigo es a expandirme es a crecer es a llevar el propósito que Dios tiene conmigo que voy en este año 2024 pero para eso necesitamos tener una buena base y la base es la de la humildad humildad y la de cero cero arrogancia si hay gente que está peleando con eso aquí renuncia a eso ahora renuncia y la y la y la de cero Gracias.